Muy buenas noches. En la columna de Malatesta, discusiones bizantinas, posiciones impertinentes. Con un marco de fondo tal cual lo pensó Picasso con Guernica, que representa un episodio histórico de la guerra civil de España, tal cual vivimos una similar en Colombia. Pero de allí no pasamos. Y por eso jamás vamos a pensar que esas marchas y esos bloqueos y esas violencias y ese terrorismo se conviertan en un alegato entre las guerras económicas, sociales, políticas, culturales que vivimos y un símbolo de los movimientos pacifistas de toda Colombia. Nosotros pensamos y no actuamos. Pensamos y no actuamos en parar la violencia, en acabar los bloqueos y en reactivar la economía y hemos convertido esas dolencias en las causas para el protagonismo de cantantes, modelos, vendedores de publicidad, culebreros y desempleados paternalistas, esos que no buscan empleo porque dicen que no hay trabajo. Observamos cómo la pobreza aumentó. El desempleo está con las más altas tasas históricas y quiebra de cientos, de cientos de empresas no tradicionales. Una juventud engreída con la violencia urbana. El sistema de salud al borde del colapso en toda Colombia. Tenemos una política polarizada y politizada y todo el mundo participando en silencio o con bulla de la desinstitucionalización del Estado colombiano. Unos soñadores sin liderazgo le solicitan a los actores del drama como son los maestros, las y los jóvenes, las mujeres, las viudas, los trabajadores informales, los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas y los desempleados que son las causas de la crisis total que padece Colombia y les dicen que deje de hablar tanto del pasado y sus actores como culpables de la crisis y discursen o hablen o dialoguen sobre las consecuencias futuras con razonamientos presentes y nos den soluciones, sean cuales sean, pero que solucionen este grave problema que vivimos. Los líderes de esas protestas deben aceptar que en una democracia no solo se gana con votos, sino que también se pierde con votos y que gane, quien gane, mande. Y quienes pierden, que no crean que esa pérdida los habilita de cuasi gobernantes invocando la constitución y política para defender sus intereses personales que por eso no son colectivos y abusan citando los derechos humanos, pero jamás hablan de los derechos, de los deberes ciudadanos. Ya nos tienen cansados los señorones de las marchas y bloqueos y nos tienen con hambre, con miedo, con desesperanza y que los malos son quienes están con la institucionalización. Es decir, que nosotros los buenos no tenemos que hablar de institucionalización, sino ellos. Y se reúnen como si Dios los creara para que ellos se juntaran y se escudan con la constitución nacional. La usan de escudo y se defienden con lanzas hechas de leyes y decretos que acomodan a su amaño. ¿Cómo nos falta un Carlos Ller al Estrepo? Ese incansable luchador de la justicia social en Colombia cuando dijo a los doctores Turbay y López en una convención liberal que él no hacía componentes en esa convención porque los yeristas, oíganse, eran una minoría en esa convención y que como minoría actuaban en la convención. Y salió de esa convención como candidato presidencial con el visto bueno de Turbayana y con un sí, sin ganas de Alfonso López Miquelsen. Y fue presidente de 1966 a 1970. Maratesta. Muy buenas noches.